Usted nos llama y nosotros vamos. En esta ocasión, nos dirigimos al barrio de San Antonio. Con motivo, vecinos dicen quedarse en las penumbras debido a múltiples fallas en el alumbrado público. ¿Pero si está oscuro ya en la noche? Pues no oscuro, oscuro, porque unas sí prenden y otras no prenden y ya sí. Pero ya no se ve clarito. ¿Y si cuesta, verdad? Sí. Además de este problema, los baches también están a la orden del día, por lo que quienes transitan por la zona hacen malabares para evitar algún accidente. Por si esto fuera poco, los amantes de lo ajeno aprovechan para hacer de las suyas. Y algunos estudiantes que pasan en la noche, en la tarde, salen a las 7, pasan por aquí, por la vía del barrocarre, atraviesan o se vienen a veces en camión, pero a veces en camión, pues a veces no traen los pobres y ahí vienen con sus estas mochilas. Y hay veces que sí, ha habido veces, años, que los apañaban a la pasada. Los vecinos solo piden una cosa. Se apagan algún problema, no sé qué, y duran a veces dos, tres días que no funcionan. Pero, pues, ya como dice el dicho, estamos en la orilla por acá, pues siempre se necesita, pues, que fíjense bien el mantenimiento. Más que nada por la gente que vive acá, en la parte de la colonia, en la colonia de acá de la vía del Panteón por acá, que muchas trabajan en ese lado, en la parte de la ciudad, y muchas veces van hacia su lugar. Mi nombre es Ana Gaitán y estás en Expresa Tu Voz.